Hola que tal perros, perros, he vuelto perros, si perros he estado ausente muchas semanas aunque he estado subiendo algunos videos pero la verdad he estado muy ausente ya no es como antes cuando subía al mes 40 videos aunque no lo creas, hay meses que he subido 40 videos, otros 35 videos la misma plataforma de youtube me lo dice y ahora subo 6 o 7 videos por mes terrible perros, pero perros vuelvo con fuerza y hablar de un tema que hice mucho perro de este tema de la piratería, de las películas piratas, si perros vuelvo a hablar de la piratería, como sabrán perros lo que vieron en mi primer video este video que es aquí en este video les recomiendo ver este video se llama cuando me volví millonario vendiendo películas piratas, piratería en Perú que gran nombre ¿no perros? aquí cuento que yo vendía películas piratas por más de 5 años y me fue muy bien muy bien y tuve mucho dinero, viví de eso trabajando en pocas horas, solamente en medio día como 5 horas, menos de 5 horas y vivía, tomaba, de verdad, vivía la gran vida de perros vendiendo películas piratas y poco a poco me fui dando cuenta que fue cayendo el mercado de películas piratas eso, cuento en eso ahí, todos mis anécdotos pueden ver ese video y después este si el año pasado hice este video que está aquí esto fue para navidad, antes de navidad, por acá me vengo un gorrito navideño, esto es cuando me volví millonario vendiendo películas piratas parte 2, películas navideñas y villancicos piratas, acá cuento cuánto ganaba en navidad vendiendo películas, en navidad vendiendo películas, uff, de verdad ganaba harto dinero perros, creo que 10 veces más de lo que vendía este en un día ahí se les recomiendo ver este video de Perú pero vamos a hablar de este video que estoy haciendo ahora que se llama El fin de la piratería de las películas piratas mejor dicho fin, fin, todavía no perros pero yo creo que sí ya está, ya está, ya está, ya está, ya está uff, ha caído total perros estos, estos, estas casitas o sea, estos puestitos donde venían películas, miren yo nunca llegué a tener un puesto así vale, yo venía en un tablero ya, esos ya, ya no existen perros ya, estos ya no existen existirán todavía estos kioscos estos kioscos así no, con tableros pues acá no me da una foto grande de películas piratas esto que está aquí vamos a ver no sé si lo repose como tal pero vale ya saben, ¿no perros? estos lugares de películas piratas estos kioscos hay pocos ya ya son casi este inexistentes perros ya, ya no existen ya y yo tenía un puesto así y ¿por qué les digo que ya es el fin de la película de la piratería o sea, de las películas piratas? porque eso es lo que veo mis amigos que vendían películas piratas ya no se dedican a vender estas películas ya o sea, hablo de gente de verdad que que toda su vida prácticamente desde chico vendían películas piratas antes que yo vendían películas este piratas más de 10 años ya no venden ya en el mismo centro El Hueco de Lima centro comercial El Hueco la gente ahora vende ropa vende cargadores ya no venden películas ya la gente que vende películas ahora en la calle son uno uno bueno, yo visto uno ya no dos ya había dos pero ya no venden ya en mi pueblo ya no venden solamente vende uno pero ya te vende ya lo reciclado hay que decidirlo así lo reciclado porque ya no va a comprar películas a Lima ya porque ya no le conviene sino compra las películas a las personas que tienen en su casa guardadas le compra por cajón y te lo vende creo que la película te lo vende creo tres por un sol quiero perros terrible ni el precio de la película perros y de verdad eso me hace pensar bueno, no me hace pensar eso me hace ver perros y como ustedes verán perros que ya es el fin ya de las películas piratas ya es que es más fácil descargarlo por celular la película en Telegram en Youtube en Facebook ahí están las películas ya perro o si no te vas a Netflix ¿no? otra plataforma y descargas tu película la pagas tu película o la bajas pirata ¿no? en cualquier página ¿no? pero ya ves tu película ya no tienes por qué comprar ya las películas físicamente en disco ¿no? eso ya no se hace ¿ya? ya no es cómodo voy a montonar tus películas en una caja ¿no? eso ya ya pasó yo recuerdo que tenía 12 cajas de películas cuando vendía películas y ahora no tengo ni una ni un solo disco terrible perros pero recuerdo que si era emocionante ¿no? ias con tus amigos compras tu película a 2 soles bueno estoy contando antes que vendiera película ¿no? compras a 2 soles 2.50 y te ias compras tu música le metías a tu equipo y le escuchabas tu música ¿no? pero ahora ya no el disco ya no es rentable ya ya la gente no va a poner una película para que nadie lo vea si en las mismas tiendas donde venden artefactos ya no venden DVDs ya o sea para que metas tu disco ya no venden ya es que ya la gente no usa ya eso quedó tiempos atrás ¿no? bueno para mi si es una pena porque yo si gané mucho dinero aunque hace mucho tiempo no trabajo vendiendo películas piratas pero es una pena ver como ese negocio ha ido desapareciendo poco a poco hasta el día de hoy que ya no es rentable ya y muchos me preguntan en este en mi primer video como me volví millonario vendiendo películas piratas si aún no es rentable porque ellos tienen películas en su casa cajones de películas en su casa para que salgan a vender y la verdad que no es rentable y este fue el video perro es un triste video pero un regreso pero con un triste video bueno para mi es triste ¿no? porque me trae muchos recuerdos muy muy bonitos recuerdos de cuando vendía películas piratas muy bonitas experiencias quiero leer en los comentarios perros tu experiencia comprando películas piratas y si eras un vendedor de películas piratas como yo déjalo en los comentarios perro y pon tu like ponle like perro un saludo por lo que